Para aprovechar el tiempo libre, Ventana Models te trae su curso vacacional de modelaje. Aprende, pasarela y televisión. Inscripciones abiertas para niños y niñas desde los 4 años. Chicos y chicas, anímense. Informes en la sede de Ventana Models, calle 3ª 1296, celular 315-787-0937. Curso vacacional de modelaje con la agencia y escuela Ventana Models. ¡Suscríbete al canal!